19 de octubre de 1968 Los representantes del Consejo Nacional de Huelga que no han sido apresados informaron que ese organismo, hoy casi clandestino, acordó mantener la huelga mientras las bases estudiantiles no decidan lo contrario. También resolvieron continuar pláticas con los representantes de las autoridades. Al tiempo que un vocero del Consejo Nacional de Huelga consideró que en estos días la represión policíaca ha disminuido, se dio a conocer una lista de detenidos que hoy fueron declarados formalmente presos. En esta capital son Eduardo Valle, que estudia Economía en la UNAM, y Raúl Álvarez, estudiante de Matemáticas y Maestro de Física en el Instituto Politécnico Nacional. Se les acusa de 8 y 10 delitos respectivamente. Y han corrido la misma suerte Joel Arriaga, Maestro de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Puebla, Roberto Ramírez, Profesor Normalista en Monterrey, y José Luis Martínez, estudiante de la Normal Rural de la Huerta en Michoacán. Están acusados de asociación delictuosa e invitación a la rebelión. Por su parte, el abogado Oscar Alvarado Cook denunció que desde el día 16 de octubre están desaparecidos su hermano Mario, Jorge Flores, Eddie Mayorga, Carlos Rincón y otros maestros normalistas más, arrestados hace tres días en Huehuetán, Chiapas, por una partida militar al mando del coronel Mario Murillo, comandante del 29 Batallón de Infantería con sede en Tapachula. La Secretaría de la Defensa aseguró que no ha recibido ninguna solicitud de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional para que le sean devueltos los planteles ocupados por el ejército. Las tropas se quedarán ahí hasta nueva orden, dijeron. Mientras tanto, en el centro de Londres, tuvo lugar un mitin organizado por los estudiantes de ciencias económicas y políticas que se solidarizan con los estudiantes mexicanos y condenan la represión gubernamental y la masacre de Tlatelolco. De Regreso de México, donde estuvo muy cerca del movimiento, habló Gene Franco, quien imparte literatura latinoamericana en la Universidad de Essex. Se trata de un movimiento sin precedente y su represión originó tal simpatía popular que están en entredicho las bases mismas del régimen mexicano. La reacción violenta de las autoridades ha generado una toma de conciencia que se extiende de los trabajadores a la clase media, en cuyo seno se considera ahora que los intereses del PRI son exclusivamente los de una minoría, afirmó Gene Franco. En Ámsterdam, un grupo de jóvenes apedreó hoy el Consulado de México y rompió varios de los vidrios de sus ventanales durante una protesta por la represión sangrienta contra los estudiantes mexicanos. Una vez que se retiraron los manifestantes, se instaló frente a la sede consular una guardia policiaca permanente. Estas fueron las informaciones conocidas hoy, 19 de octubre de 1968. ¡Suscríbete al canal!